¿Cuánto te condiciona esos 10 puntos que tenés en la tabla del descenso? Mucho, pero sabemos que cuando la cosa está más difícil es cuando aparecen los jugadores y aparecen los hombres dentro del campo de juego. Y creo que en esta segunda rueda hemos tratado de lograr lo que no habíamos podido lograr en la primera rueda, que era conjuntar un buen grupo para tener una muy buena pelea. Tengo en la cabeza cómo se le juega, cómo se le gana, eso después van los 90 minutos. Eso va a ser en la relación de los jugadores, siempre y cuando hagan lo que nosotros queremos que hagan dentro del campo de juego y que entendemos que es la mejor manera para poder cortar el sistema nacional.